7 de octubre día del caricaturista y del historietista en México el próximo 7 de octubre de este año 2023 la sociedad mexicana de caricaturistas la sociedad mexicana de historietistas y el museo de la caricatura y la historieta joaquín cervantes bazoco les invitan para que nos acompañen a celebrar el día de las y los caricaturistas e historietistas de méxico la celebración se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde en el museo de arte popular este museo está ubicado en la esquina que forman las calles de revillagigedo e independencia la entrada es gratuita y está abierta además de los dibujantes creadores gráficos y literarios también a los admiradores de estos grandes artistas mexicanos los esperamos y si quieren ustedes saber las razones por las cuales se celebra el 7 de octubre este día tan especial para los trabajadores de la pluma y el pincel por favor continúen escuchando el siguiente vídeo